Hola, buenas tardes, muchas gracias por vuestra asistencia. Bueno, yo simplemente voy a presentar a Silvia y un poco el contexto en el que surge esta charla. Bueno, nosotros teníamos un curso de posgrado el trimestre pasado o el anterior, y teníamos un curso de posgrado de historia contemporánea, que impartía yo, y dado el contexto político en el que estábamos, me pareció muy oportuno no solamente tratar un recorrido por la historia contemporánea, universal, sino dedicar la mitad de la materia a reflexionar sobre movimientos, pensamiento político, que hubieran sido relevantes a lo largo de toda esta trayectoria. Y ahí seleccionamos algunos ítems, ¿no?, como podían ser el federalismo, el republicanismo, el populismo, el socialismo, etc., ¿no? Y sin duda, pues uno de los que se pusieron sobre la mesa por cuestiones obvias era el feminismo, ¿no? Este, en un contexto histórico determinado, pero que merece hoy en día, sin duda, una reflexión quizás mucho más intensa, profunda, de lo que podría haber exigido años antes, aunque se trata de un movimiento que tiene un largo recorrido, ¿no? Un movimiento y un pensamiento político, ¿no? Bueno, pues en este contexto invitamos a Silvia y los compañeros aquí, la responsable de haber organizado esto, que fue idea de ella, de plantear un poco, les interesó mucho el texto que Silvia había planteado en ese momento, no es el texto que vas a discutir ahora, ¿verdad? El otro tiene un carácter más filosófico, pero a ellos les gustó mucho y plantearon la oportunidad, ya que la tenemos aquí cerquita nuestra, ella es profesora de la Ibero, la oportunidad de, bueno, de generar un espacio aquí donde poder discutir precisamente sobre este enfoque, ¿no? El otro día os voy a contar una anécdota muy cortita sobre precisamente esta relevancia, y no pude dejar de pensar la manifestación que hubo en España, ¿no?, importantísima, que vino a romper un poco la dinámica política en la que estaba instalado el país, ¿no?, y que fue algo que desbordó de manera, yo creo, inesperada, bueno, a Silvia no, según me dijo, ella se lo esperaba, pero fue una manifestación que desbordó a propios y extraños de una manera, con una fuerza que me parece inusitada en otros países de Europa, y que puso sobre la mesa que ahí estaba pasando algo que, más allá de las expresiones y de la… en diferentes ámbitos, académicos, sociales, etcétera, que realmente estaba generando una reivindicación y una subjetividad con una potencia que no se había quizás apreciado de esa manera, ¿no? Y estas cosas se ven en las pequeñas cosas, ¿no?, de la vida, ¿no?, del día a día, ¿no? Y es una pequeña anécdota, lo mejor es, no sé, no sé ni si contarla, pero como llegué de España hace dos días y sabía que tenía este evento, lo primero que tenía yo al llegar aquí a la universidad a este evento, iba en el avión de Iberia, de Iberia, y por un cambio de billete que había habido ahí raro, yo iba en los asientos, no en business, iba en otros, pero que eran unos asientos que estaban muy padres, ¿vale? Y entonces, al lado mí había un señor español con una chica y él le dice… y cuando llega la señorita repartiendo la azafata, repartiendo los jugos y tal, le dice… y usted, señorita, y le dice él, bueno, señorita ya no, señora, y le dice, se le queda ya así mirando y dice, bueno, lo que ella quiera, siempre lo que ella quiera. Esto, esta anécdota, sencilla, en una azafata de aerolínea, en una clase de este tipo, a un señor bien vestido que va en clase, no business, pero en una clase, yo esto, diez años antes, no me lo imagino esta respuesta, porque la señora no lo dudó, la azafata no lo dudó, señora, señorita, lo que ella quiera, siempre lo que ella quiera. Y a mí me pareció una cosa micro, la expresión a nivel micro de algo que está a nivel macro, ¿no? Y de eso yo creo que es un poco lo que me gustaría que Silvia nos tratara aquí y que luego, pues, yo creo que la idea es que abriéramos un debate para que intervengáis en el público lo que creáis conveniente, ¿no? Entonces, bueno, agradecerle a Silvia su presencia. Yo la conozco ya de hace años, os aseguro que… Bueno, yo disfruto mucho cada vez que hablo con ella, discuto con ella y la leo. Entonces, yo creo que es una suerte que esté aquí y espero que su propuesta, su intervención genere esa dinámica de intercambio, ¿vale? Entonces, bueno, muchas gracias por esta presencia y muchas gracias, Silvia. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, lo primero a Jenny, que ha sido la responsable de todo esto, que ha estado como animando que este evento fuese posible desde hace algunos meses. Por cuestiones de agenda no hemos podido… no fue posible hasta ahora, pero, bueno, aquí estamos por fin, así que muchísimas gracias. Y, por supuesto, al doctor Alejandro Estrella, que, bueno, que siempre está abierto, ¿no?, a plantear discusiones nuevas, discusiones provocativas y, sobre todo, discusiones importantes, ¿no?, que tienen que ver con el mundo en el que estamos ubicadas ahora mismo. Justo sobre lo que acaba de mencionar, acerca de lo que acaba de mencionar es acerca de lo que quiero hablar, que tiene que ver con los motivos profundos de peso, digamos, que están ahí presentes para todo este resurgimiento, extensión de los feminismos. Vamos a ver por qué esto está sucediendo, por qué se está produciendo esta extensión planetaria, si queréis, de los feminismos y espero que podamos también conversar aquí, porque, bueno, en México pues también está habiendo sus expresiones o no, de una manera u otra, con más o menos intensidad. Pero, entonces, yo lo que os quiero plantear no es tanto que pensemos el feminismo como una cuestión que tiene que ver con la demanda de derechos, con una exigencia de igualdades, etcétera, que son cosas clásicas, digamos, dentro de los movimientos feministas, pero que el feminismo ahora, lo que os quiero transmitir con lo que voy a contar, es que no tiene que ver solo con eso, tiene que ver con algo más importante, que es el mismo cuestionamiento de los fundamentos de nuestro propio mundo. Se están cuestionando los fundamentos de nuestro propio mundo, nos estamos preguntando qué significa ser ser humano hoy, qué significa ser sujeto hoy, nos estamos preguntando por la relación que tenemos con el mundo, y nos estamos preguntando por las posibilidades de vivir conjuntamente con otros criterios ético-políticos. La idea es que, entonces, el feminismo no tiene que ver solamente con una conquista de mayores libertades, con una conquista de derechos, de las mujeres, o sea, sí tiene que ver con eso, pero no solo tiene que ver con eso, tiene que ver con esta dimensión profunda que estoy planteando de un cuestionamiento de esos fundamentos de nuestro propio mundo. Entonces, el primer punto de partida que voy a sostener es justamente que ya estamos asistiendo a una redefinición de nuestro mundo por los feminismos, y que esta redefinición que está teniendo lugar no es una idea teórica, no es una cuestión utópica, no tiene que ver con una transformación que estamos soñando, sino que es algo que está teniendo lugar ya, es algo que ya está pasando, ya está pasando y eso lo podemos ver, por ejemplo, en las movilizaciones masivas que han tenido lugar desde 2015, por ejemplo, con el Ni Una Menos Argentino, en el 2016 aquí en México, si recordáis, el 24A contra las violencias, el hashtag tan importante de mi primer acoso, posteriormente también, por supuesto, toda la oleada que ha tenido que ver con el Me Too en Estados Unidos, pero también la huelga mundial feminista que se planteó en decenas de países y que tuvo una repercusión impresionante en lugares como Argentina y en lugares también como España. En España el país se paralizó este 8 de marzo completamente con la primera huelga histórica, en la historia, que era una huelga de cuidados, no era una huelga solamente del sector laboral, de los sindicatos, que estaba protagonizada por los sindicatos, sino que era una huelga de cuidados. Bueno, esto daría también para otra plática, si queréis, no nos vamos a meter ahí, pero lo que quería, como que veamos en primera instancia es justamente esta extensión del feminismo que ya está teniendo lugar. No es algo que estamos soñando, no es algo que estamos planteando, sino que ya está teniendo lugar. Entonces, eso como primer punto. Y el segundo punto es que esta redefinición de nuestro mundo, que están protagonizando los feminismos, es necesaria para salir de la crisis civilizatoria que estamos habitando. Esa es la segunda cuestión. Cuando digo crisis civilizatoria, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a la crisis de los valores con los que hemos vivido hasta ahora, los valores de nuestra propia civilización, valores que han ido asociados a una determinada idea de modernidad, de desarrollo, de progreso, y que han ido conjuntamente desarrollados al lado del capitalismo, por supuesto, un capitalismo que es un capitalismo además heteropatriarcal, racista, etc. Entonces, esa conjunción, ese modelo de vida, esos valores, ese mundo que es nuestro mundo civilizatorio, es el mundo que está en crisis. Y entonces, lo que vamos a decir justamente es que para salir de esa crisis, para poder tener alternativas para salir de esa crisis, necesitamos de los feminismos. Entonces, es como si estuviésemos en ese momento, digamos, paradójico, donde por una parte tenemos esa extensión planetaria de los feminismos y por otra parte esta crisis civilizatoria y que de algún modo se juntan, de algún modo necesitamos para salir de esa crisis lo que nos están planteando los feminismos, justamente. Entonces, para ver un poquito más a fondo en qué sentido está teniendo lugar esta redefinición de nuestro mundo desde los feminismos, voy a plantear tres cositas y luego ya daremos paso a la conversación si queréis. La primera de ellas es qué fenómenos son claves para entender nuestro mundo, es decir, dónde estamos paradas, o sea, cuál es el diagnóstico que podemos hacer, un diagnóstico colectivo, una mirada colectiva del mundo que estamos habitando. La segunda tiene que ver cuáles son las lecciones que nos dejan los feminismos, o sea, cuando decimos que hay aportes de los feminismos que son fundamentales para salir de la crisis civilizatoria, ¿cuáles son? Algunos, no vamos a decirlos todos, pero sí algunos de esos aportes que nos dejan los feminismos. Y la última cuestión son algunos de los desafíos que surgen en este tiempo de crisis desde una mirada feminista, es decir, cuando miramos desde los feminismos cuáles son los desafíos políticos que se nos abren en el horizonte y que tenemos que ponernos, digamos, a trabajar en ellos. Entonces, empezando por ese diagnóstico de nuestro mundo, por ese conocimiento acerca del mundo, el territorio en el que estamos paradas, podemos decir que hay varios fenómenos que son clave. El primero de ellos tiene que ver con el aumento de la desregulación, de la flexibilización, justamente del marco de las relaciones laborales. Toda esta cuestión que tiene que ver con la precariedad de nuestras vidas y que no solo es precariedad, sino también esta idea de que nos estamos convirtiendo en una especie de empresarios y empresarias de nosotros mismos, que tenemos permanentemente que invertir en cada cosita que hacemos en nuestra vida. Entonces, esta idea de un mercado laboral que se desregulariza, que es flexible completamente y que nos hace que seamos individuos que vivimos justamente endeudados, siendo empresarios de nosotros mismos, con economías de crédito, etcétera, etcétera. Entonces, esa sería la primera cualidad, el primer fenómeno. El segundo fenómeno de este mundo que tenemos hoy tiene que ver con el cambio, con una transformación en el tipo de poder. Una transformación del tipo de poder. Podemos decir que hemos pasado de un poder que es un poder disciplinario, es decir, un poder donde existían estructuras sólidas que lo que hacían era ordenar la vida, como las escuelas, el ejército, las instituciones estatales, la religión, si queréis, como todos esos ordenamientos de nuestro mundo, esas grandes estructuras más sólidas. Entonces, ese poder disciplinario, digamos que está siendo desplazado y estamos llegando a un poder que ya no es ese poder disciplinario, sino que es el poder de los mercados. El poder de los mercados que lo que hace es mercantilizar la vida toda. Toda. Todas las esferas de nuestra vida. Cuando has dicho lo de los mercados. Esto lo de los mercados, ¿no? Toda la vida, todas las áreas de nuestra vida, hasta las cosas que antes quedaban por fuera, como la cultura, como el sexo, como el ocio, etcétera, son esferas que hoy son mercantilizadas. Entonces, ¿qué ocurre con el poder que ya no es el poder solo de la disciplina, sino que es el poder de los mercados? Pues que antes, para romper con el poder de la disciplina, lo que hacíamos era afirmar diferencias que de algún modo eran subversivas a esos ordenamientos previos que se nos imponían, ¿verdad? Lo que ocurre ahora es que esas diferencias al poder de los mercados les da igual. Les da igual porque siempre pueden ser un nuevo nicho para generar beneficio. Entonces, ahí nos encontramos con un problema que tampoco vamos a desarrollar ahora, pero lo dejo ahí planteado, que es esta cuestión de qué hacemos cuando el poder se introduce en toda nuestra vida y cuando las diferencias ya no tienen capacidad de diferenciarse, de romper con los ordenamientos, sino que redundan en aislamiento, ya no tienen capacidad de interrumpir la realidad. Entonces, vamos a decir que uno de los efectos de este poder, de los mercados, es que lo excepcional se convierte en norma. El caos, la guerra, la violencia se convierten en norma. Y cuando el caos, la violencia y la guerra se convierten en norma, el miedo es la forma, digamos, de control y de dominio. Entonces, en esta lógica del poder de los mercados estamos asistiendo a poner en el centro el miedo como forma prioritaria de control. El tercer fenómeno que tenemos de este diagnóstico de nuestro mundo es que esa cuestión de la precariedad que he mencionado en relación al mercado laboral tiene, digamos, una traducción también en otros órdenes de la vida. Y esa traducción es que se va a extender la sensación de incertidumbre también a todo. En sensación de incertidumbre de qué va a ser de nosotras y nosotros mañana. No solamente qué va a ser de nosotras y nosotros mañana, sino de quiénes van a estar a nuestro lado. Las relaciones incluso se convierten en relaciones, ¿verdad?, que son frágiles también, donde ya no contamos con esas grandes estructuras que teníamos antes. Y ahí aparece toda la incertidumbre y esa dificultad también para comprometernos con nuestro mundo. Esa idea del compromiso no es un problema solamente individual, sino que es un problema de justamente cómo está ordenado nuestro mundo hoy. Entonces, esta extensión de la incertidumbre como tercera característica. Y la última, por supuesto, tiene que ver con la movilidad y las migraciones, que lo que nos vienen a expresar es una profunda desigualdad a escala planetaria. Y que hacen urgente que pensemos cómo vivir juntas y juntos entre diferentes. Bueno, todos estos fenómenos que mencionó, precariedad laboral, poder de mercantilizar la vida toda, incertidumbre existencial. Y la cuestión de las migraciones lo que van a hacer es redundar en una característica que es clave del poder contemporáneo. Y esta característica clave del poder contemporáneo es la intensificación de la vulnerabilidad de los cuerpos y el aislamiento de la vida. La intensificación de la vulnerabilidad de los cuerpos y el aislamiento de la vida. Cuando estamos ante esta intensificación de la vulnerabilidad de los cuerpos, podemos decir que hay dos maneras de enfrentar esta cuestión. Tendríamos la manera en la que pensaríamos que, puesto que la intensificación de la vulnerabilidad de los cuerpos es una imposición del neoliberalismo, entonces lo que tenemos que hacer es frenar esa imposición del neoliberalismo, esa intensificación que viene desde arriba, y entonces ponerle freno y, sobre todo, proteger a los colectivos que son más vulnerables. Esa sería una posible lectura. Pero hay otra posible lectura, que es la de que, efectivamente, la intensificación de la vulnerabilidad es algo que viene dado por el neoliberalismo, pero no solo. Hay algo de esa vulnerabilidad de los cuerpos de lo que no nos podemos deshacer, y que incluso en el mundo más perfecto tendríamos que contar con ello. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestros cuerpos, son vulnerables. Entonces, efectivamente, tenemos que luchar o tenemos que contrarrestar esa intensificación de la vulnerabilidad, pero tenemos que entender que siempre va a haber una dimensión de la vulnerabilidad de los cuerpos con las que vamos a tener que hacernos cargo y con las que vamos a tener que pensarnos. Entonces, cuando vemos este problema desde esta segunda óptica, aparece algo muy importante para la política. ¿Qué significa esta cuestión de pensar la vulnerabilidad de los cuerpos como algo central para la política? Pues significa, precisamente, que tenemos que partir de una ontología de los cuerpos que lo que hace es redefinir el mismo campo de lo político. Una ontología de los cuerpos que lo que hace es redefinir el mismo campo de lo político. Ahí, digamos, todas las categorías políticas clásicas, de repente, estallan, las tenemos que repensar, las tenemos que redefinir. Entonces, aquí tenemos de juego como ese diagnóstico mundo, podemos decir, que nos sirve justamente para ver dónde estamos paradas. Entonces, estamos en ese diagnóstico mundo y qué lecciones nos dejan los feminismos. ¿Qué es lo que nos están diciendo frente a este mundo que tenemos que acabo de describir? Bueno, la primera lección que nos van a decir los feminismos es justamente que lo político no tiene que ver con la representación partidista. Lo político no tiene que ver con lo que hacen los partidos, no tienen que ver con los políticos, no tienen que ver con lo que sucede solamente en la dimensión del gobierno. Eso, digamos, podemos decir que es una parte. Sino que lo político tiene que ver con el modo en el que nos hacemos cargo colectivamente de la vulnerabilidad de los cuerpos y de la potencia de poder decidir juntas y juntos cómo queremos vivir. ¿Vale? La política como esa necesidad de hacernos cargo de la vulnerabilidad de los cuerpos. Esto, obviamente, tiene que ver con lo que acabo de decir antes, ¿verdad? Cuando entendemos que la vulnerabilidad forma parte de la existencia, entonces aparece esta pregunta y esta redefinición en relación a la política. Por tanto, la pregunta de cómo vivimos juntos y juntas una vez que nos hemos dado cuenta de esta vulnerabilidad de los cuerpos y de que tenemos que hacernos cargo de eso y de la potencia de poder pensar juntos esto, precisamente, es ahí donde aparece esta redefinición de la política que ya no tiene que ver solamente con esas cuestiones partidistas, ¿vale? Además, por supuesto, podríamos hablar mucho de todo lo que ha significado en los últimos años la crisis de representación política, ¿verdad? Bueno, en España venimos de una crisis de representación muy gorda por todos los casos de corrupción, por esa sensación de que los políticos en realidad no representan los intereses de la gente, pero yo creo que aquí en México es más fuerte incluso todavía, ¿verdad? Es una crisis de representación que nos hace justamente que yo creo que el lugar como de situarnos en el punto del descrédito de la política nos tiene que llevar con más fuerzas justamente a redefinir la política en estos términos, en otros términos, ¿verdad? Que ya no pasen por justamente esas representaciones partidistas. Entonces, eso como primera lección, la redefinición de la política. La segunda lección es un poquito más filosófica, pero la voy a lanzar igualmente porque creo que es importante y tiene que ver con lo que decía antes al principio de que nos estamos planteando también incluso qué significa ser un ser humano, ¿verdad? El sentido, el significado del propio ser humano y ahí hay todo un cuestionamiento de qué significa también ser sujeto. Y aquí hay toda una reflexión muy interesante de la filósofa Judith Butler que lo que nos viene a decir a través de su interpretación del sujeto hegeliano es que justamente el sujeto solamente puede conocerse a sí mismo a través de aquello que no es. Es decir, lo voy a intentar decir así de una manera como bastante cercana y es que todo lo que somos en realidad está hecho también de aquello que no somos. Es decir, de las normas sociales que vienen de fuera, del lenguaje que es un lenguaje prestado que no decidimos, de las relaciones que están hechas con las personas que ni siquiera conocemos, que nos cuidan pero nosotros no hemos decidido que nos cuiden, ¿verdad? Ni siquiera, o sea, vinimos y entonces pues nos tocó esto o aquello. Todo eso conforma a lo que somos. Incluso nuestra propia posibilidad de conocer se produce en ese entorno que no es nuestro de algún modo. Entonces, esta idea de que el sujeto está hecho siempre a nivel ontológico, podemos decir, de aquello que no es, lo que nos viene a decir justamente es que el sujeto siempre está expuesto a una fuera que le puede violentar, a una fuera que puede no reconocerle, a una fuera que le puede hacer daño. Por eso esta filósofa Judith Balder en sus últimos escritos está hablando mucho de cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento y la importancia del reconocimiento, con la dañabilidad de los cuerpos y con la violencia de los cuerpos. Podemos ser violentados, podemos no ser reconocidos. Esto lo que viene a hacer es cuestionar todo lo que se llama en filosofía la metafísica de la sustancia, que es la metafísica que nos habla de que todo está hecho de identidades plenas, de identidades coherentes, de identidades llenas. Esta idea, esta redefinición del sujeto que hace Balder, viene a cuestionar esa metafísica de la sustancia. Viene a cuestionarla y viene a decirnos, en primer lugar, que no hay posibilidad de una identidad plena, que el sujeto no puede ser agente o autor de sí mismo, puesto que está hecho de otras cosas que no es, y que es la diferencia y no la identidad lo que le permite ser. Esto lo traigo porque aunque sea un poco filosófico, tenga como un carácter un poco en esta dimensión, pero es importante porque, si os dais cuenta, lo que se hace es plantear ya una definición en términos ontológicos de un mundo que está hecho de diferencias. Y creo que eso es otro de los aportes también claves de los feminismos, pensarnos atravesados desde las diferencias, con las diferencias y pensarnos en relación siempre también con las diferencias. Ahora voy a entrar un poquito más en esto. Entonces, tenemos un sujeto que ya no es ese sujeto autónomo, de la razón, autotransparente, sino que es ese sujeto que está hecho de cosas que no ha decidido y que además puede ser dañado, puede ser violentado. Ahí aparecerá entonces la pregunta de cómo hacemos para poder justamente cuidar esos cuerpos, ¿verdad? Cuidar esas vidas. Bueno, entonces esa sería la segunda lección, esta otra manera de entendernos como seres humanos. Entonces, aquí vemos que esta metafísica de la sustancia, como decía, es desplazada por una ontología de la diferencia o del inacabamiento. Y aquí empezamos a ver también cómo los feminismos, lo que nos están proponiendo, es algo muy profundo. No solamente tiene que ver una cuestión de derechos, como decía al principio, una cuestión de igualdad, sino ser capaces de pensar de otro modo los mismos cimientos de nuestro mundo. O sea, lo que está en juego es la posibilidad de pensarnos de otro modo. La tercera lección, vinculada con las anteriores, tiene que ver con reconocer justamente, si ya no estamos ante ese sujeto autónomo, autotransparente, que representa de algún modo la razón abstracta, entonces lo que sucede es que tenemos que reconocer la parcialidad de toda posición de enunciación. Siempre hablamos, partimos, pensamos de determinados lugares situados. Somos cuerpos que estamos situados. Y, por tanto, aquí hay toda una discusión del feminismo que es fundamental en relación a los universales, en relación a la verdad. Y lo que nos van a decir es que no es que tengamos que dejar de afirmar o de dejar de pensar la verdad y caer en el relativismo, sino que lo que tenemos que hacer es pensar que todas las verdades se construyen al final desde posiciones parciales. Esto, en términos epistemológicos, es fundamental porque no es lo mismo pensar o decir que estamos representando, por ejemplo, la voz de todas las mujeres o la voz de todas las personas desprotegidas en México o en donde sea a saber que siempre hablamos desde una posición que es propia, que es singular, que es parcial y que eso no significa que tengamos que renunciar a una aspiración universal ni tampoco a formular y hablar de verdad. Entonces, tercera lección es esta cuestión en relación a la epistemología. Y la cuarta tiene que ver con una lección metodológica sobre las maneras en las que hacemos tanto política como las maneras de relacionarnos con el mundo, como las maneras de relacionarnos entre nosotros. Y aquí hay una intuición colectiva y creo que eso tiene que ver con esta extensión planetaria del feminismo a la que estamos viviendo. Hay una intuición colectiva de que tenemos que hacer definitivamente las cosas de otra manera, que tenemos que relacionarnos de otra manera y que tenemos que cambiar las formas de la política. Esto en España ahora, de hecho, está sucediendo mucho porque hay unos debates muy intensos porque con toda esta cuestión del asalto institucional, de organizaciones como Podemos y de todas las iniciativas municipales que llevó a mucha gente muy crítica, de los movimientos sociales a las instituciones, pues gracias a eso hay muchas mujeres feministas que están en las instituciones. Y una de las batallas que tienen es justamente esto de pensar la política y hacer la política de otro modo. ¿Qué significaría esto? Y no solamente en términos políticos, sino en términos de relacionarnos. Aquí, en relación a estas metodologías, voy a rescatar tres cositas. Una de las cuestiones que estas diferentes metodologías están poniendo sobre la mesa es la de las diferencias. Las diferencias se vuelven una cuestión central. ¿Cómo hacer movimientos que sean realmente inclusivos? Ya no nos valen movimientos que no sean inclusivos. Tienen que ser movimientos inclusivos que cuiden el lenguaje, desplazamiento de expertos, de ese saber experticio que genera determinadas élites también por los saberes colectivos. ¿Cómo hacer para que la palabra circule realmente? ¿Cómo generar nuevas gramáticas? Y, por supuesto, ¿cómo impedir que las diferencias se conviertan en desigualdad? Las diferencias de sexo, género, clase, etcétera, se resuelvan en desigualdad. Eso es una cuestión clave. Cuando hablo de ser inclusivos, no estoy diciendo que no se puedan hacer movimientos solo de mujeres. Esto es importante. Por eso sería otra discusión. Pero no quiero que se confunda con que cuando hablo de movimientos inclusivos se trata de que tenemos que directamente participar hombres y mujeres, o sujetos de otro tipo o tal. Yo creo que cada movimiento necesita, esto es una cuestión histórica también, necesita generar protagonismos que son los protagonismos de sus propias luchas. Y hay momentos donde va a haber movimientos que sean protagonizados solo por mujeres. Y eso es fundamental. Porque ahí es donde se produce el cambio. Por mujeres o por otros sujetos no normativos. Pero ahí es donde se produce el cambio. Eso no significa que tengan también el desafío de cómo ser inclusivos. Cómo ser inclusivos con mujeres de otro tipo, con sujetos no normativos, etcétera, etcétera. Eso sería también como todo un debate. Pero esta cuestión de las diferencias, en cualquier caso, es fundamental. La segunda cuestión en relación a la metodología es que tenemos que pensar las politizaciones no tanto como una ideología, no tanto como una cuestión de banderas, sino como una práctica de lo concreto. Una práctica de lo concreto que sea capaz de tocar la vida, de sacudir los cuerpos, de hablar de problemas concretos. ¿Qué es lo que tenemos entre las manos? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que está mal? ¿Cómo organizarnos para ello? Eso es otra manera de formular el problema y no tanto de ponerte la bandera y decir yo soy de tal adscripción y entonces no me muevo de aquí. Tenemos que generar realmente procesos políticos amplios que sean capaces de tocar la vida y de sacudir nuestro cuerpo. Preguntarnos en primera persona qué nos está pasando y qué necesitamos para cambiarlo, cómo organizarnos. Entonces, eso lo están poniendo los feminismos sobre la mesa también. Y el otro ingrediente fundamental de estas nuevas metodologías feministas tienen que ver con una política que no reproduce la histórica también división entre lo público y lo privado. Se trata de preguntar, por ejemplo, si nos estamos planteando cómo podríamos construir una democracia radical o como la queramos llamar a un nivel, digamos, más amplio. Se trata de pensar esa pregunta por la democracia también al interior de los hogares, al interior de las relaciones. ¿Qué significaría una democracia sexual? ¿Por qué no nos planteamos eso? ¿Qué significaría cambiar las relaciones en el interior también de los hogares, en el interior de nuestras propias relaciones personales? Entonces, una política que no separa entre lo privado y lo público. Y aquí, por supuesto, aparece con fuerza la consigna feminista de lo personal es político. Lo personal es político no como una manera de llevar todo lo personal nuestro a lo político, eso es un error, sino más bien como tener esa capacidad de entender que las relaciones políticas se plasman también en las relaciones personales. Y que lo que somos, nuestra manera de relacionarnos, de ser, está hecho también de esas relaciones de poder. Entonces, ver esa relación entre lo personal y lo político sería otra de las lecciones. Entonces, si tomamos en serio estas lecciones que acabo de mencionar, cobran forma algunos desafíos políticos que son fundamentales de nuestro tiempo. Y el primer desafío tiene que ver con una ontología de los cuerpos y el segundo con una política de lo común. Entonces, retomando un poquito, si partimos de que la vida es vulnerable, es decir, de que no existe vida posible sin el vínculo con los otros, entonces nos situamos en una realidad de interdependencia. Este concepto está siendo muy importante en los últimos tiempos. Entendernos como una red de interdependencia, de relaciones materiales e inmateriales que nos constituyen y que nos sostienen. Entonces, esta realidad de interdependencia, cuando la ponemos aquí en el primer plano y nos preguntamos políticamente por esa realidad de interdependencia, lo primero que surge es la cuestión de, bueno, pero ¿cómo se está sosteniendo esa red de interdependencia de la vida? ¿Quién la está sosteniendo? ¿De qué modo? Y aquí podemos decir que está sucediendo o se está sosteniendo de dos maneras. La primera de ellas es los grupos sociales, un grupo social, digamos, que piensa de algún modo que puede desligarse de esa realidad de interdependencia porque de algún modo se sitúa en una situación de autosuficiencia y de autonomía. Entonces, es como si toda esta cuestión de la vulnerabilidad y la interdependencia se pudiese ocultar y se pudiese simular que somos seres autosuficientes. Hay, digamos, un grupo social que puede permitirse el lujo de hacer esto. Pensémoslo en términos macro políticos, si queréis, lo que sucede con Europa y con Estados Unidos, que de algún modo simulan esta autosuficiencia y lo que hacen es negar justamente los vínculos de interdependencia con otros países, ¿verdad? Representan esa idea de que son todopoderosos, que son autosuficientes, etc. Entonces, pensemos que hay un grupo social que puede permitirse el privilegio de hacer eso. Y hay otro grupo social que es justamente el que estaría encargado de sostener la vida, de sostener esa realidad de interdependencia. Aquí, por supuesto, aparece toda la cuestión de quiénes son las encargadas, porque es en femenino, de sostener la vida. En el caso de España, en concreto, aquí no conozco los datos, pero serán bastante parecidos, todas las personas que cuidan son mujeres prácticamente en su inmensa mayoría y en el caso de personas que necesitan cuidados porque sean ancianas, menores, enfermas, etc., es el 85%. El 85% de las personas que cuidan en España son mujeres. Esto significa que hay un grupo social que no puede simular esa situación, digamos, de autosuficiencia y que está obligado a resolver esa interdependencia de la vida. Entonces, vemos que aquí, en esta diferenciación de estos dos grupos, se produce una injusticia esencial. Es más, que esa injusticia esencial es la que posibilita justamente que exista el capitalismo. El capitalismo no puede sobrevivir sin esto, sin este sostenimiento de la vida, que se traduce en un trabajo gratuito o mal pagado que realizan principalmente las mujeres. Entonces, hemos partido de la ontología de los cuerpos, ¿verdad? Hemos dicho que toda vida es vulnerable, que estamos en una realidad de interdependencia, pero que esa realidad de interdependencia está sostenida de un modo injusto. Estamos habitando, podemos decir, un régimen injusto de cuidados, de sostenimiento de la vida y que el capitalismo no sobrevive sin ese régimen injusto, ¿vale? Entonces, si esto es así, una de las preguntas fundamentales como desafíos políticos que nos tenemos que hacer es cómo damos la vuelta a esto, cómo rompemos con este régimen de cuidados injusto. Es decir, cómo resolvemos la interdependencia de la vida, esa realidad de interdependencia, cómo la resolvemos de un modo que no sea injusto, sino que sea justo y que sea equitativo, ¿verdad? Ahí, pues, tendríamos que empezar a pensar propuestas y maneras de hacer frente a esto. Y el segundo desafío político tiene que ver con el de la política de lo común que he mencionado antes. Porque, claro, vimos toda esta cuestión de la lógica de los mercados, que lo que produce también es el aislamiento, una lógica de separación, bueno, como toda la desestructuración social, ¿verdad?, la que habitamos. Entonces, aquí aparece con fuerza justamente la necesidad de una política que sea capaz de ir más allá de las diferencias particulares. Ya no basta solamente con afirmar nuestras microidentidades y decir, bueno, yo estoy aquí, soy muy singular, soy diferente, sino que tenemos que ser capaces de reconectarnos de otro modo. Pero no reconectarnos como históricamente se ha hecho en la política, ¿verdad?, porque ya vimos que daba lugar a nuevas totalizaciones que invisibilizaban las diferencias. Hoy tenemos la capacidad y el saber para poder generar espacios comunes sin negar las diferencias, justamente. Entonces, esta política de lo común, que si lo veis, además, es algo que tiene que ver justamente con lo que se está viviendo en estas movilizaciones de mujeres tan impresionantes, una nueva manera de estar juntas y juntos, de conquistar un territorio común, esta política de lo común podemos verla en dos movimientos o a través de dos maneras de estar. Y la primera tiene que ver con la capacidad, con una sensibilidad, si queréis, para poder elaborar, nombrar y dar cuenta aquello que, aunque de un modo diverso, estamos habitando ya y estamos experimentando de manera común. Por ejemplo, la cuestión de la violencia es clave ahora en todas estas movilizaciones, ¿verdad?, que están protagonizando las mujeres. Tenemos que descubrir cuáles son esas situaciones comunes, experiencias comunes, que estamos habitando ya y que tenemos que nombrar y que tenemos, digamos, que de algún modo hacernos conscientes de ellas. Ahí aparece, por tanto, el desafío de inventar un nuevo modo de decir nosotras, un nuevo modo de estar juntas, ¿vale?, a partir de ese descubrimiento de esas situaciones que habitamos en común. La otra no solamente se trata de nombrar y de descubrir aquello común que ya habitamos de algún modo, sino de atrevernos a imaginar en qué queremos que consista la vida en común. Es decir, preguntarnos cómo queremos vivir juntas y juntos de otro modo hoy. Hemos descubierto que tenemos una realidad de interdependencia, descubrimos que tenemos un montón de problemas comunes, les ponemos nombre, peleamos por ello, generamos nuevas maneras de decir nosotras. Muy bien, y ahora podemos preguntarnos entonces cómo queremos vivir juntas y juntos hoy, a partir, por supuesto, de otros criterios éticos y políticos. Aquí, por tanto, en primer lugar teníamos una política que está vinculada a la escucha, al cuidado, a la atención, y aquí aparece una política vinculada más a lo imaginativo, a lo creativo, capaz de reconstruir los vínculos sociales. ¿Qué ha pasado en nuestro mundo para que no tengamos ya la posibilidad ni siquiera de imaginarnos cómo vivir juntas y juntos? No es eso precisamente lo que tenemos que recuperar, la posibilidad de pensar otras maneras de estar juntas y juntos. Entonces, la propuesta, lo que yo quería transmitiros hoy aquí, es que a través justamente de los aportes feministas tenemos herramientas suficientes para empezar a pensar en ello, para empezar a pensar en ello y a trabajar en ello. Y yo creo que con esto ya aquí lo dejo para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias Silvia por tu exposición. Creo que abre ahí bastantes temas, ¿no? Creo que toca asuntos profundos, relevantes, actuales. Así que, bueno, cedo la palabra y yo no sé cómo, qué dinámica parece más atractiva. Quizás a lo mejor que se planteen algunas cuestiones, varias preguntas. Quizás se me ocurre también que, hombre, desde luego la invitada es Silvia y quizás puede llevar ella más la… Pero podría ser bueno también que en un momento dado no fuera en una sola dirección, ¿no? Sino que se vaya abriendo también, incluso interactuéis a lo mejor si veis que hay alguna cuestión que alguna compañera, compañero plantea e incluso interactuar entre vosotros, ¿no? Aunque Silvia, pues de alguna manera vayan… Es decir, que no vayan todas unidireccionales hacia ella, ¿no? Podría ser también luego abrir en esa dirección, ¿no? Para que sea más rico el debate. Así que, bueno, ustedes demos la palabra a ver quién quiere plantear algo por ahí. Bueno, Iris, ya había tenido la oportunidad de escuchar a la… Doctora Silvia, me parece que pone sobre la mesa muchas cosas importantes y tiene como mucha claridad mental, ¿no? Lo que sí es esta parte de… casi casi a… muy muy rápido de repente, ¿no? Pero con mucha claridad. Me preocupa un poco esto de la política de lo común, porque ciertamente todavía en la experiencia o la poca experiencia que tengo en México es que todavía hay un confrontamiento muy fuerte entre los feminismos, ¿no? Ciertamente planteas como algunas preguntas ya, pero me parece que a veces se queda un poquito corto, ¿no? En el sentido de cómo articular como feminismos, porque si bien es cierto, siempre un feminismo va a ponderar su bandera sobre otra, ¿no? Entonces, creo que por ahí, no sé, me causa mucho conflicto, porque no lo veo como tan próximo, ¿no? Y eso a la vez me preocupa, ¿no? Eso sería. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va enfocada en cuanto a lo que nombrabas, me preocupa de la democracia de lo público y lo privado. Hace… bueno, es un tema que está en boga, por ejemplo, en Canal 11 hay un programa que conduce Ricardo Rafael, me parece, hablaba de las nuevas masculinidades y él planteaba una pregunta a una red de expertos en la cual comentaba que quizá podríamos ver esta red de feminicidios o de violencia causada por este intercambio de lo privado y lo público, en el que las mujeres pasan de lo privado a justamente un terreno público donde quizás el hombre o los hombres se sientan quizás sensibles. Mi pregunta es, ¿cómo ahondar esta… o qué propuestas hay en cuanto a esta democracia de lo público y lo privado? Quizás ahondar un poquito más en esos términos, ¿no? Sí, hola. A mí me surge la duda de cómo podríamos apelar al interés de las personas o de los grandes países que están en esta posición de poder ignorar la red de cuidado porque se han beneficiado de ella históricamente. ¿Cómo podríamos pensar una manera en que les interese participar de este cambio, hacer conciencia de esta situación cuando se han beneficiado por tanto tiempo y pues no les convendría que cambiara el estado de cosas, ¿no? Pues, a ver, con relación a la primera cuestión, pues sí, yo creo que no es fácil esta de la política de lo común que ahora mismo, de hecho, aquí en México la situación con los feminismos es complicada al mismo tiempo. Es muy paradójica, ¿verdad? Porque estamos viviendo una guerra total contra las mujeres, por una parte, y por otra parte también como mucha dificultad para poder organizarnos, para poder decir, para poder estar juntas también, ¿no? Yo, para intentar rescatar algo, trataría de pensar en la imagen que nos dejó el 24 aquí en México. Esa gran movilización que fue una movilización no solamente de grupos que ya estaban organizados, sino que fue una movilización de mujeres que se sintieron realmente interpeladas por lo que está pasando hoy aquí, ¿no? Y que era una movilización intergeneracional donde había madres, había abuelas, había hijas más pequeñas, más jóvenes, había otras de mediana edad, como esa, digamos, ese grito común, ¿vale? Yo me quedaría con esa imagen y pensar cómo podemos seguir tirando para que ese grito común tenga alguna salida, para que podamos seguir de algún modo haciendo con eso, ¿no? La situación es difícil, es cierto, la violencia es terrible y no facilita para nada precisamente las posibilidades organizativas y de poder estar juntas, ¿no? Casi en lo mínimo, desde el hecho de que muchas veces no puedes quedar con tus amigas porque la seguridad te lo impide y no puedes desplazarte en la ciudad, ¿verdad? O no puedes como volver en la noche o… Hay un montón de cuestiones que pasamos en el día a día que ya incluso hemos prácticamente normalizado y que vivimos con ellas y que, sin embargo, están ahí. Entonces, para no quedarnos solamente ahí en esa, digamos, imposibilidad de estar juntas con esas dificultades dentro de las peleas, también dentro del feminismo, intentaría rescatar esa imagen de ese 24A que fue pura heterogeneidad, un malestar, digamos, compartido por muchas y que sirvió para ponernos, para estar juntas, para conquistar nuevos territorios y para empezar a nombrar la violencia. No fue cualquier cosa. Después del 24A tuvo lugar el hashtag Mi Primer Acoso que he mencionado antes y que fue algo inusitado, donde muchas mujeres contaron públicamente por primera vez las situaciones de violencia que habían vivido, ¿verdad? Entonces, bueno, como que creo que hay intentar rescatar esas imágenes y hacernos fuertes con ellas y seguir alimentándolas, ¿no? De ver si podemos volver a conectarnos de esa manera diferente. De esa manera diferente. Bueno, en relación a la cuestión de lo público y lo privado, pues eso es una hipótesis que ahora se está hablando mucho. Tiene que ver con lo que tú decías, ¿no? Con esta cuestión que he mencionado ahora también de la guerra contra las mujeres, que algunas autoras lo que dicen es que podría ser una respuesta precisamente a la conquista de libertades y derechos de las propias mujeres, ¿no? En la medida en que las mujeres dicen yo ya no quiero estar solamente cumpliendo el rol de cuidadora y de ama de casa, entonces yo quiero también salir fuera, como que esto parece ser que desplaza precisamente la posición hegemónica de los varones y está generando como todo una oleada de violencia. Yo creo que efectivamente hay bastante de eso y creo que una de las claves justamente con relación a las nuevas masculinidades es que los propios varones sean los que empiecen a pensar sobre todo esto y se organicen también para contrarrestar esta ofensiva contra las mujeres. Que se organicen, que piensen entre ellos, que discutan, que debatan, que haya, digamos, un apoyo, pero no un apoyo que pasa por ir a la marcha y ponerse en primera fila. No, o sea, eso no. Yo espero que ya haya quedado claro, ¿verdad? Entonces, no, se trata justamente por desplazar la posición hegemónica. ¿Qué significa desplazar la posición hegemónica? Ir a la retaguardia. Quedarte en la retaguardia, reflexionando con tus amigos, en tu lugar de trabajo, decirle cuando escuchas alguna cuestión que no está bien, a tus compañeros, hablarlo. Son todos esos gestos que de verdad están ayudando mucho. Ahora, por ejemplo, en España, como pasó esta cosa, este acontecimiento tan impresionante que fue la huelga feminista, claro, muchos políticos no pensaban que la huelga iba a llegar a ningún sitio, ¿verdad? ¿Cómo que las mujeres se van a poner huelga? Bueno, ¿y qué significa esto? Y el país se paralizó en muchos sectores. La televisión nacional apareció en blanco en la mañana. Entonces, esto de repente generó un debate impresionante. Entonces, muchos hombres se han tenido que poner, digamos, a la zaga detrás para poder, digamos, estar a la altura del acontecimiento político, porque si no, ya no están en el debate político. Entonces, yo creo que hay una parte donde, ¿cómo se puede mejorar esto? Hay una parte que nos toca de, digamos, de generar fuerza desde los movimientos para que haya la obligación de tener este debate social. Este debate social tiene que salir de qué está pasando con las desigualdades, de por qué las mujeres no podemos conquistar mayores derechos sin sufrir estas violencias, por qué se están matando a las mujeres por ser solamente mujeres. Entonces, todo esto tiene que debatirse socialmente y tiene que parar. Entonces, ahí tenemos, digamos, que generar movilizaciones que puedan presionar en ese sentido. Y con eso, pues, entraba esta cuestión que planteabas tú, ¿no?, de cómo podemos hacer que los de arriba, de algún modo, tengan en cuenta esto. Pues, el caso de España me parece paradigmático en ese sentido, porque todos los políticos tuvieron que posicionarse. Y os cuento, además, que la organización de la huelga que paró prácticamente el país el día 8 fue una organización absolutamente horizontal que partió de lugares, digamos, sociales propios del movimiento feminista, de diferentes lugares y de países. No partió de partidos, no partió de grandes organizaciones, no había dinero, ¿vale? No había recursos, había la voluntad de un montón de mujeres que se pusieron manos a la obra a empujar esa huelga, a conectar, a hablar unas con otras, a sacarlo. Y fue la repercusión tan grande que hasta la reina Leticia tuvo, salió la portada, podéis ver como en uno de estos semanarios así más sensacionalistas, donde ella paralizó su agenda. Ese día, el 8 de marzo, que creo que fue un jueves, la reina Leticia paró su agenda también, ¿vale? O sea, la repercusión fue impresionante. Todos los partidos políticos, ciudadanos de la derecha también, tuvieron que posicionarse en relación a una huelga que había sido convocada por mujeres que se estaban reuniendo, por ejemplo, en asociaciones en el barrio de Lavapiés, en Madrid. No había grandes estructuras, ni partidos, ni recursos, ni demás. Entonces, yo creo que tiene que venir de ahí, que tiene que venir de un movimiento que abra el debate realmente y que a través de esta idea de una política de lo común fuerte, que sea capaz de ser inclusiva, de tener en cuenta las diferencias, de poner debates novedosos sobre la mesa, que pueda empujar la transformación. Yo creo que tiene que venir de ahí. Bueno, mi pregunta va acerca de cómo en un momento donde muchas de nuestras nuevas capacidades de organización y que nos dan la capacidad de aspirar a cosas como por ejemplo justamente la huelga, ¿cómo podemos acercarnos hacia la colectivización de ese conocimiento, de esa capacidad y de esos conocimientos que permitirían aspirar a nuevas formas de reconexión, a nuevas formas de redistribución? Bueno, o sea, ¿por dónde iría? Hace un momento un compañero dijo como la palabra de… o una compañera utilizó la palabra de convencer, muchas veces parece que estamos en un diálogo, solamente venimos y presentamos argumentos, y parece que tenemos que vendernos, o sea, ¿a ti te conviene apoyar mi movimiento? Y pues si no logras convencerlo, casi como en esta lógica capitalista, si una empresa no logra ver en tu movimiento que puede conseguir una utilidad, pues ahí se queda, no solo las empresas, cualquier persona. Si una persona no logra ver una utilidad, ¿cómo pasar esta lógica utilitarista de los movimientos sociales? Es decir, que si no me sirve de nada, entonces ¿para qué lo hago? ¿Por qué tendríamos que convencer a la gente? ¿Por qué no es suficiente el simple hecho de ver la violencia para actuarla, por ejemplo, sobre ello? Sí, me gustaría si puedes reflexionar con nosotros un poco más sobre este plano de reflexión, de crítica que se hace desde el feminismo y donde se busca generar distintos enfoques sobre una realidad, que explique y señale justamente cómo se construyen discursos de desigualdad frente a hombres y mujeres y que conforma una cultura política, o sea, cómo se salta en estas distintas etapas, pero sobre todo cómo se salta de la construcción de una cultura política hacia estas nuevas alternativas. En España, digamos, sus procesos históricos han sido fundamentales para explicar cómo puede haber un 8 de marzo o una huelga feminista como la que vivieron y en México nuestros procesos históricos y sociales conducen de una manera totalmente distinta. Entonces, bueno, si quisieras reflexionar un poco más sobre esta parte del juego que tiene la cultura política, la ciudadanía, en estas nuevas alternativas desde el feminismo. Gracias. Pues, ¿por dónde iría? Preguntabas la colectivización del conocimiento. Pues yo creo que hoy estamos en una situación tan dura que tenemos que ser capaces de revalorizar las pequeñas prácticas y los pequeños encuentros que tenemos. Encuentros que pueden ser como este, como otras pláticas con amigas, en otros espacios, en una marcha, en, digamos, pequeñas acciones que quizá no parecen como la gran cosa, ¿verdad?, que nos va a llevar como al gran cambio revolucionario, pero que creo que van construyendo. Creo que van construyendo nuevas maneras de estar juntas y juntos, nuevas formas de entendernos y nuevas formas también de, justo, de entendernos es de conocernos también, ¿no? Nos van dando nuevos saberes. Entonces, creo que tenemos que apostarle por fortalecer eso y también por expandirlos. Expandirlos en la mayor medida que podamos. Comunicar. Es fundamental hoy la labor comunicativa. Comunicar de maneras, además, que sean, digamos, asumibles por muchos, que nos puedan entender muchos también, ¿no? Que podemos decir cosas difíciles, pero intentando decirlas de manera un poco más fácil. Todo eso tenemos que conseguirlo. Pero a partir de eso, ¿no?, de grandes, digamos, momentos, porque creo que ahorita aquí no los vamos a tener, pero sí de estos pequeños espacios, ¿verdad?, arrancarlos, arrancar lo que podemos saber de ahí, lo que nos puede valer, que nos puede ser útil y expandirlo. Eso es fundamental hoy. La otra, que tiene que ver también con esto que acabo de decir, de cómo hacer, o sea, cómo poder contagiar, o sea, cómo poder comunicar también, contagiar las experiencias de otro modo. Yo creo que justamente necesitamos pensar la política. Hay una idea de que la política nos tiene que representar o que la política tiene que ser una ideología a la cual nos tenemos que ascribir, ¿verdad? Yo creo que quizá es importante empezar a pensar la política como una capacidad expansiva y una capacidad de contagio. ¿Qué mundo estamos construyendo que sea capaz de contagiar a otras realidades y a otras experiencias? ¿Cómo podemos construir un mundo que tenga en sí mismo la capacidad expansiva para poder arrasar, digamos, para poder conquistar muchos territorios, muchos terrenos que no son de primeras el mismo? Esta idea de expansión y de contagio no es lo mismo que la de representación, ¿verdad? No es lo mismo que yo diga ahora, pues vamos a representar a todas las personas de México que no sé qué. Eso es una manera, que creo que es como se ha entendido la política, a veces de manera clásica. La otra es decir, a ver, nos organizamos, ¿qué mundo, qué queremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cómo la combatimos? ¿A quién implicamos? ¿Con quién hablamos? ¿Con quién nos comunicamos? Eso es otra manera, ¿vale? Entonces, yo diría que hoy la política pasa justamente por esa idea del contagio y de la expansión y que está ligada con lo que decía antes de la comunicación. Entonces, empezar a pensar más en esos códigos. Yo, fijaos, también pienso que, además del 24A, otra de las experiencias fuertes que hubo en ese sentido quizá fue el Yo soy 132, eso podéis decirlo también, pero creo que tenía algunos elementos de esto, ¿verdad? De esto que estamos comentando. Y en relación a lo de la cultura política, pues de cómo se pasa, que decías, Jenny, yo, que, claro, es que cada país tiene como su propia historia. Entonces, no sé muy bien cómo abordarlo. Creo que ahora mismo una de las labores que tenemos es justamente la de identificar cuáles son los problemas que están siendo aquí más importantes, más fuertes y poder también como empezar a comunicar en torno a esos problemas. Está la cuestión de la violencia. Yo creo que es muy significativo que aquí, este momento de expansión también del feminismo, en cierta medida, tenga que ver con esta cuestión de la violencia. Entonces, a lo mejor tenemos que justamente ver cuáles son las raíces históricas de esta violencia y ver cuáles están siendo las rupturas que se están produciendo. Porque es importante también ver que, en términos del feminismo, las rupturas no se producen solamente a nivel de los movimientos o a nivel público, sino que tiene que ver con lo que hacemos también en las aulas, en los hogares, en nuestras relaciones personales. Este gesto que decía Alejandro antes de la azafata del avión, que de repente dice, si no, esto no, esto que está diciendo este, pues no, ¿por qué? Entonces, rebelarte contra eso. Entonces, como que tenemos que ser capaces de ver este multinivel de la propia lucha que está teniendo lugar, al mismo tiempo que somos conscientes de esas, digamos, raíces históricas que traen los problemas, porque no es casual que ahorita aquí el problema de la violencia sea contra las mujeres y del feminicidio, sea el problema que está organizando. No sé si tú querías decir algo. Gracias, buenas tardes. Me gustaría saber cómo una ontología corporal ayudaría a que la estética política cambie de forma. Perdona, la estética política, pero has dicho algo más. ¿Cómo una ontología corporal ayudaría a que la estética política cambie de forma? Bueno, yo creo que una de las generando otra sensibilidad. O sea, uno de los problemas políticos que tenemos relacionado con esto de la ontología de los cuerpos es que cuando pones el cuerpo en primer lugar y pones su vulnerabilidad, pones su potencia también, lo que estás hablando, lo que estás planteando es que hay una manera distinta de relacionarse, es decir, una manera distinta también de sensibilidad. Entonces, esta idea de la sensibilidad, de qué es lo sensible y cómo nos relacionamos con eso, creo que es una pregunta estética también, que incluye los modos de existencia. Los modos de existencia, de cómo vivimos, cómo damos forma a nuestra vida, eso requiere una sensibilidad y requiere una estética también. Esto en términos de Foucault, ¿verdad? De cómo también nos estilizamos, nos estilizamos como sujetos, llegamos a ser sujetos también a partir de esas formas estéticas. Entonces, yo lo vería por ahí, cuando traes el problema del cuerpo, planteas una manera de relacionarte con el mundo, planteas una nueva sensibilidad y a través de esa nueva sensibilidad aparece una pregunta estética también, de qué forma le damos a nuestro mundo, cómo estamos ahí, cómo somos sujetos. Entonces, lo vería un poco por ahí. Bueno, a mí me ha gustado mucho que plantees el primer punto, como empezaba tu intervención, de desplazarlo del ámbito de los derechos, que lo incluye también. Lo incluye, exacto. Que lo incluye al ámbito de un repensar el sujeto. Y cuando, este, un poco había parte de tu exposición de hoy que la he escuchado en alguna otra ocasión y siempre me ha vuelto a recordar un poco lo que, hay cierto paralelismo entre esto y Marx, ¿no? En el sentido que Marx también descubre que debajo de la propiedad hay algo, que no es la propiedad que se sustenta a sí misma, ¿no? Este desvelar un espacio que no es evidente, ¿no? Y ese desvelar algo que no es evidente, porque decía Marx, no, la ciencia o el conocimiento no sería necesario, pero la realidad no es evidente, hay algo detrás que no vemos. Ese desvelar eso, este es lo que creo que genera cierta incomodidad del feminismo en sectores que entienden de manera quizás inconsciente, pero no errada, que toca eso. No sé si me explico. Es decir, cuando es un problema de derechos, no es tan incómodo. No sé si me explico. Pero cuando descubre que detrás de la propiedad hay algo, como, digo, detrás de la propiedad, en el sentido de ese paralelismo con Marx, ¿no? Que detrás está la explotación del trabajo y en este caso está la cuestión de los cuidados que señalabas, etcétera, etcétera, sin fin de cuestiones, ¿no? Pero sobre todo está el sostenimiento de esa posición a partir de algo que en la vida privada, por ejemplo, pues que puedas llevar a cabo determinadas acciones, porque hay alguien que sustenta en el ámbito de los cuidados, ¿no? Por ejemplo, descubrir esto y politizar esto, evidentemente, pues es incómodo, ¿no? Esa sería mi primera reflexión, ¿no? Pero luego, estas tres preguntas que quería hacer, así más cortito. Primero, y lo quiero relacionar un poco con nuestro curso de posgrado, que era un poco el motivo que arrancó para que estuvieras aquí, ¿no? Una es la cuestión de la hegemonía, que me alegra mucho, que sale una y otra vez, ¿no? En el sentido de que me parece que todo movimiento político muchas veces se enfrenta a esta cuestión, o resistencia o política hegemónica. Claro, la resistencia es más evidente, es más clara, es más, como te diría, es más directa, es una manera mucho más… La hegemonía plantea todos los problemas que habéis planteado aquí, ¿no? ¿De qué manera incluyes a aquel que no está incluido en el sentido de inclusión como tú lo señalabas, ¿no? ¿De qué manera zarandea, agitas aquello que no está agitado y lo sensibilizas y lo mueves, ¿no? O bien, la lógica de la resistencia. Y me quiero preguntar por esta dicotomía que todos los movimientos la han tenido en el caso del feminismo, ¿no? Claro, el contexto es importante también, ¿no? Entonces, quizás la pregunta sin abstracto tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Hay lugares donde la resistencia tiene toda su lógica, quiero decir, ¿no? Y hay lugares donde la lógica hegemónica, entonces igual la pregunta sin abstracto, pero bueno, esa es una. Otra es, y está relacionada con esta, es que otra conclusión que llegamos en el curso era que es muy… y tiene que ver con la cuestión del proyecto de futuro, ¿no? De cómo nos pensamos en un futuro juntos, ¿no? Cómo pensamos el futuro, que es una gran carencia, una gran ausencia de la caída del socialismo, ¿no? La idea del futuro, ¿no? Una conclusión que llegamos que parece que no había ninguno de los proyectos políticos que trabajamos, que estudiamos, puede ir solo. O sea, por ejemplo, el federalismo, del federalismo, en el caso de España, por ejemplo, saldrán el anarquismo y el nacionalismo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del populismo, hoy vemos que solo el populismo sin republicanismo, hay algo ahí que no termina de funcionar. En el caso del socialismo, si la democracia no termina de funcionar, también acabamos en el gulag. No sé si me explico. Es decir, el proyecto de futuro no puede estar puro, tiene que ser un proyecto mestizo, un proyecto que esté mezclado de alguna manera, ¿no? Donde el feminismo, creo que evidentemente va a cumplir una función, pero la pregunta es, claro, igual la pregunta es un poco atrevida, ¿no? Pero bueno, para eso estamos aquí también, a ver qué, ¿con qué ves tú que el feminismo debe de mestizarse, ¿no? ¿Con qué elemento? Pero solo no puede ser tampoco, ¿no? ¿Ves? Y finalmente la tercera es que tiene que ver también un poco con la cuestión hegemónica, ¿no? En el sentido de que dabas el dato de los cuidados, ¿no? No sé si decía, ¿es de España o de México? Bueno, da igual, del 85%… De España. De España, claro. Pero hay una cosa que dice Pierre Bourdieu, que dice que hay un acople entre la ontología del mundo y la ontología de los cuerpos. Es decir, hay un acople entre el sujeto y el mundo, por eso hay cierta coherencia en lo que hacemos, ¿no? Claro, tú te estás refiriendo aquí a ese reparto de género, esa diferencia de género en la estructura del mundo, digamos así. Pero es que luego, yo por lo que he visto que ya el entorno familiar empieza a hacerse la gente mayor y tal, te das cuenta cómo el propio, quizá porque el mundo está estructurado así, lo que piden son mujeres. ¿Ves lo que te quiero decir? Es decir, que la cuestión sería que no solamente debes de cambiar ese mercado de trabajo, es que tienes que cambiar quien lo demanda también. No sé si me explico en este punto, ¿no? Porque de alguna forma estás chocando no solamente con una ontología del mundo, con una estructura, una división del trabajo, sino también con unos cuerpos, unos sujetos que están estructurados acorde a ese mundo, ¿no? Y ese trabajo es mucho más jodido que el otro, ¿no? Bueno, eran tres puntos de reflexión. Voy a contestar una, son muchas cosas. Perdón. Que has planteado así como un mogollón, ¿no? Entonces, en relación a lo primero, como que es eso que incomoda del feminismo, claro, es que justo esta cuestión de que nos lleva a pensar en términos diferentes. Y una de las cosas que nos lleva a pensar en términos diferentes, o sea, porque hay una concepción, digamos, del feminismo más clásica que lo que viene a poner sobre la mesa, por ejemplo, en la primera ola del feminismo, cuando las mujeres lo que reivindicaban era el voto, por ejemplo, o el acceso a la educación, no se planteaban qué significaba ser mujer, ¿vale? No había esa pregunta. Lo que había era una pregunta de por qué las mujeres hemos sido condenadas a esta posición de sometimiento y de no poder acceder a determinadas cuestiones de derechos básicos. Entonces, esa era la pregunta de esa primera ola del feminismo. Pero, a partir de la segunda ola y sobre todo de la tercera, se empiezan a poner sobre la mesa cuestiones que tienen que ver más con la cultura, es decir, con el modo en el que vivimos, con esas, digamos, preguntas culturales, y empiezan a preguntarse ya no solamente por los derechos de las mujeres, sino qué significa ser mujer. Y cuando empezamos a preguntarnos qué significa ser mujer, es decir, ¿cómo demonios hemos llegado a ser mujeres? ¿Qué significa esto? O sea, ¿cuáles son todos los dispositivos de poder que han llevado a que seamos mujeres? Cuando abrimos esta pregunta, entonces se abre la otra, que es, ¿qué significa ser hombre? Y entonces, ¿cómo es que la masculinidad se ha construido de la manera que se ha construido? ¿Por qué se ha asociado a determinadas posiciones hegemónicas, de violencia incluso, etcétera, etcétera? Se abren un montón de preguntas. Entonces, lo que incomoda realmente del feminismo es que está planteando que cuestionemos aquello que somos. Entonces, es algo fuerte, es algo muy fuerte tanto para las propias mujeres a veces, ¿verdad?, como para los propios hombres. Entonces, en relación a los hombres es más fuerte aún porque lo que estamos planteando es, pregúntate cómo es que has llegado a ser lo que es para poder abandonar esa posición, porque es una posición que está generando sufrimiento y que está generando desigualdad. Entonces, hay, por supuesto, como mucha incomodidad en torno a eso porque se están planteando cosas muy profundas, cosas muy profundas pero que son necesarias y que nos harían, esto es importante, también ponerlo sobre la mesa, nos harían más libres y más felices a todos, incluidos a los hombres también. Entonces, bueno, ahí como esta cuestión en relación a qué es lo que incomoda del feminismo. La otra pregunta, así como enorme, que planteas, que me parece el gran debate, uno de los grandes debates, que es en relación a la cuestión de la hegemonía y ahí a la resistencia, ¿no? Porque parece que a veces o estamos en la mera resistencia y entonces resistimos frente a como todos los ataques que vienen de fuera o bien como tenemos capacidad para de repente como conquistar como determinadas dimensiones sociales y como un ámbito más amplio. Ahí hay, yo no tengo como respuestas como muy claras pero sí que hay una indagación que a mí me parece necesario que empecemos a hacer que es una indagación en torno a cuestionar la dicotomía entre universales y diferencias. O sea, es como si sabemos que no nos podemos quedar en las diferencias ya porque, digamos, el tipo de poder que tenemos y al que nos enfrentamos necesitamos otra cosa. No vale simplemente afirmar lo mío o lo de la, digamos, el grupo con el que yo estoy trabajando sin más. Tampoco nos valen ya los universales que hemos descubierto que se construyen de manera abstracta, formal y muchas veces por encima y pisoteando las diferencias, ¿verdad? también con desagradables consecuencias. Entonces, la pregunta para mí sería ¿podemos pensar universales de otro modo? ¿universales atravesados por diferencias? ¿universales concretos, por ejemplo? Es decir, maneras de decirlo universal pero que no sean maneras ya totalizantes y vacías sino que estén hechas de vidas concretas. No sé, para mí hay una imagen muy clara con esto que es cuando, por ejemplo, antes cuando todavía vivía en Madrid hace años hubo una serie de manifestaciones de las personas sin papeles que eran manifestaciones así impresionantes porque lo que venían a decir las personas sin papeles que salían por primera vez a la calle y aquello era un acto muy fuerte porque cuando no tienes papeles estás en la ilegalidad pues entonces ocupar el espacio público y hacer un acto político es algo ya en sí mismo muy fuerte y entonces estas personas en las marchas decían queremos igualdad queremos igualdad entonces claro yo pensaba queremos igualdad es una consigla un universal pero cuántas veces hemos dicho no la igualdad no porque la igualdad nos en realidad está oprimiendo las diferencias y la igualdad pues igualdad con qué verdad no es digamos una estrategia política la de pedir igualdad pero entonces pensaba pero qué significa cuando lo dicen estas personas cuando lo dicen estas personas aquí ahora en la calle en este momento de irrupción y de ocupación del espacio público significa otra cosa es un universal porque están tocando la piedra clave de igualdad somos seres humanos iguales a todos están diciendo y de repente aquello tenía una fuerza y tenía un cuerpo impresionante es decir estaba lleno de contenido estaba lleno de todas esas diferencias es decir de los más diferentes de aquellos que están en el otro lado que son invisibles que no tienen papeles que no tienen derechos de ningún tipo y estaban diciendo queremos ser parte de esto entonces yo ahí creo que hay esta como posibilidad de ver si podemos pensar universales que sean concretos como estos sin papeles que están diciendo igualdad y están expresando un universal o la otra sería universales que de algún modo tengan la capacidad de identificar o de aglutinar a muchos por ejemplo Ayotzinapa somos todos Ayotzinapa somos todos que ya sé que hay como toda una controversia también porque algunas feministas dijeron como no pero no estamos representadas aquí me parece que aunque de primeras no estuviésemos representadas había la posibilidad de estar representadas entonces diría universales concretos por una parte como posible salida al problema que estás planteando y la otra universales pero que estén hechos también y que tengan la capacidad de aglutinar a muchos sí pero en esos universales que implica esa política hegemónica en esos universales que implica esa política hegemónica el problema que se plantea la lógica de resistencia es que implica dejar de ser ¿no? o sea implica en cierto sentido dejar de ser para aproximarte era una de las consignas del 15M tendrías que dejar de ser tú para ser más el otro ¿no? y eso efectivamente es una línea es un torpedo de la línea de flotación de la estrategia de resistencia ¿me explico? o sea te digo que lo comparto me gusta el análisis pero veo que ahí está ese problema y es una valentía enorme enfrentarse y saltar a un dejar de ser para incluir podríamos decir de alguna manera ¿no? y con ese ayotzinapa somos todos tienes también que dejar de ser tú para ser todos ¿no? no lo sé mira ahí Deleuze tenía como esta esta idea que decía que no dejar de ser tú de venir vamos a llamarlo así vamos a decirlo así ¿no? que de algún modo el desafío era componernos con otros sin abandonar del todo aquello que somos ¿podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo? o sea que quizá esos universales y esa ayotzinapa somos todos puede estar compuesto de algo que somos todos pero no solo de lo que somos cada uno ¿verdad? sino que tenemos que ser capaces de ser al mismo tiempo otros entonces a lo mejor podemos seguir resistiendo en cierta medida al mismo tiempo que nos articulamos y nos componemos con otros digo esto es el gran debate de ahora por supuesto no se resuelve tan fácil porque es como un problema teórico y filosófico muy importante ¿no? creo que luego depende del contexto también sí bueno entonces si la cuestión está de la proyección al futuro yo totalmente de acuerdo que necesitamos como de otras que no vale solamente el feminismo sino que necesitamos también otras experiencias otras teorías otras ideas por supuesto a mí lo que pasa que me cuesta como mucho como escribirme justamente como ¿no? a determinados pues ahora lo que necesitamos es no sé qué como si hubiese una receta ¿no? porque al final todo se va haciendo según las necesidades que vamos teniendo sobre la marcha pero yo obviamente pienso que ahora las articulaciones con el ecologismo son fundamentales con el feminismo y por supuesto con los marxismos renovados también con quienes están planteando que hay que recuperar algo de la lucha de clases pero en otros términos distintos por supuesto todo eso está ahí además de las teorías de la preocupación hegemónica y demás yo creo que necesitamos como varias herramientas al mismo tiempo pero eso siempre con la precaución de que no se trata como de ascribirnos ¿no? a una línea y entonces ya estar ahí sino ver qué es lo que vamos también necesitando sobre la marcha me gusta mucho esa idea como de una proyección al futuro que es mestiza que has señalado ¿no? que es mestiza que es híbrida que es un poco sucia si queréis ¿no? o sea que no tiene purismos no está hecha como de identidades y de lugares y de lugares puros y la última cuestión que señalabas que es la de los cuidados ahí es que claro se demanda normalmente es como muy automático ¿no? o sea que se enferma el abuelo y se da por supuesto pero se lo da por supuesto a la familia los hermanos la estructura social el mundo entero que ahí va a estar como la hija la mujer quien sea ¿no? entonces obviamente es una cuestión de cómo rompemos también con esa demanda pero ahí es que solamente va a venir del lado de la lucha de las mujeres ¿por qué? porque hay algo muy fuerte ahí en juego y es toda una serie de privilegios y de intereses económicos también si el trabajo de cuidados que hacen las mujeres gratis se pagase sería absolutamente imposible hay una teórica en España que se llama María Ángeles Durán muy importante que ha hecho justamente encuestas del tiempo y del trabajo de cuidados y entonces ellas a lo que llegan la conclusión a lo que llegan estas investigadoras es que es absolutamente impagable el trabajo de cuidados que hacen las mujeres entonces no estamos hablando de algo estamos hablando de que es lo que permite que el capitalismo sobreviva entonces obviamente esa cesión de privilegios y esa como reorganización no va a venir sola eso por una parte y por otra parte el mero privilegio que comporta el hecho de que no te toque a ti cuidar del abuelo enfermo o de quien sea y de que pienses además que le corresponde a otra persona porque además por naturaleza parecería que hay unas cualidades que son como más adecuadas ¿verdad? entonces ¿cómo desmontar toda esta idea de que las mujeres por naturaleza hemos nacido con una sensibilidad o con una empatía que nos hace digamos más cercanas y más proclives al cuidado? no eso es una construcción cultural histórica que ha además implicado mucho sufrimiento y mucha disciplina esto lo podemos ver por ejemplo en muchos de los textos de Silvia Federici ¿verdad? que ya habla justamente de cómo la acumulación capitalista ha necesitado también como de todo este trabajo de las mujeres ¿no? y esto no ha sido un proceso histórico simple donde las mujeres por su naturaleza cedieron no ha sido también en muchos momentos forzado ¿no? entonces ahí vemos que hay una cuestión de privilegios de intereses económicos y que no se va a producir esa reorganización del cuidado en términos más equitativos de manera fácil solamente va a venir empujado por la lucha de las mujeres eso está clarísimo Bueno, pues cerramos aquí yo creo que ha sido bastante provechoso la visita de Silvia y bueno esperamos a ver si en alguna otra ocasión pues podemos repetir el evento bajo otro otro enfoque otra problemática que incluso bueno pues ya sabéis podéis podemos montarlo vamos ¿no? en ese sentido a través de yo estoy acá Jenny es la que ha montado este evento y bueno podemos hacer algo más aquí si es de vuestro interés ¿de acuerdo? y a lo mejor en otra línea temática centrándonos en algo en algo particular porque aquí se han abierto muchos temas ¿no? pero me gustaría dejarlo abierto para otro posible otro posible encuentro con Silvia o con alguien que Silvia también quiera sumar a esta mesa ¿no? y abrir aquí una línea interesante en Coajimal para el fin y al cabo somos vecinos ¿no? somos vecinos bueno pues muchas gracias a todos gracias gracias Silvia aplausos